ah estamos con un nuevo vídeo más por el canal en este vídeo vamos a estar montando el árbol de navidad tenemos la parte de la parte b y acá tenemos la otra parte ahí me abrió me mandó a abrir estas cosas que son como para que lo albuche al mejor y miren esto amigos estamos cocinando so vamos a ver la comida so abrimos y amigos no delicios this is magnífico hermosa y son deliciosa y siempre hay que ayudar a las madres vamos allá y tu cala beso esta es esta misma la vez vale gente aquí estamos terminando ya la parte de abajo y la parte del medio del vino de la vida supamos que ahora con la parte de arriba que es que tenemos toda la cosa navidad que ahora hay que echar las bombillas y las cosas que le vamos a poner a nadie ahora aquí tenemos ya las bombillas dos dos cada una son 150 150 más 150 es 150 más 150 son 300 pero vamos a ponerla vamos a ver si con que las son amigos está re está pillado perfecto perfecto ok uy amigo la vida vamos a probar la otra que es marca es marca jair obviamente a mí no me pagan solo pero vamos a probar por aquí tenemos las otras que son las mismas pero a mí están aquí están aquí y si funciona la navidad amigos ahora lo que tenemos que hacer es mirar las casas o los pollos amigos mira mira que es esto blotio vale timeline a este temporizador de cuánto tiempo duró mirando un pollo bueno vamos a conectar la hora la estrella aquí lo tenemos bueno déjame ahora vale ya la tenemos con esta ya ya se cuenta y ese es el cable bueno ahora lo más difícil va a querer mover este albol hacia atrás por los calles yo puedo y y tenemos y y y y y y y Todo esto que por esto no se podía poner el árbol Segundo intento Esto, ya movimos la silla Eso era lo que no podíamos poner Porque mi mamá quería ponerle el árbol Pero dale, vamos allá Por aquí ya tenemos el árbol Y ahora vamos a conectar Aquí tengo esta extensión Entonces, vamos allá Tres, dos, uno Este árbol es más alto que yo ¿Qué es esto, boludo? Es re traiga, re traiga Vamos a hacer ahora la miniatura Así se hace la miniatura, miren Perfecto Si les gustó este video no olviden de darle a like y suscribirse Y nos vemos en la próxima Y feliz navidad ¡Gracias! ¡Gracias!